y muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal backup plus yo soy mateo y el día de hoy les traigo un vídeo de cómo descargar vídeos en de youtube sin algún programa y muy fácil de muy buena calidad y bueno espero que les guste y vamos con la intro bueno ya que hemos realizado vamos a dirigirnos a nuestro navegador de preferencia en este caso yo compré el google chrome y bueno vamos a buscar cualquier vídeo de nuestra preferencia vamos a irnos a youtube obviamente vamos a escoger cualquier cualquier este cualquier vídeo no sé éste bueno pongo pausa solamente lo que vamos a hacer vamos a irnos a la url a la dirección vamos a borrar todo esto y vamos a borrar borrar desde el punto hasta el htps ok vamos a borrar de htps al punto que como en todo esto vamos a borrar ok vamos a suprimir y vamos a poner vamos a escribir doble s así ese es así ese es vamos a dar un enter y nos va a cargar una nueva página vamos a esperar a que nos proporcione la calidad del vídeo y bueno aquí ya podemos descargar está en mp4 720p en 360 en web 360 aquí está todas las calidades de vídeo ok si la quieren descargar en 1080p pero sin audio ok si la quieren descargar en mp4 y bueno la descarga pues como es un formato alto y el vídeo también tarda un poco hoy vamos a esperar a que se viene a descargar ok y como vemos se nos está terminado descargar el archivo y vamos a proceder a abrirlo para que vean que pues en efecto y bueno espero que les haya gustado este bonito tip y yo soy mateo y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su manita arriba suscribirse que ya vamos a llegar a los mil suscriptores y bueno ya tenemos este tenemos a tener un mejor contenido un nuevo contenido y ya voy a estar este terminando de armar mi computadora de hecho por ahí cuando me llegue las piezas voy a hacer unos unboxings los primeros unboxings del canal y bueno vamos a vamos a ver como yo actualizo mi computadora ok y bueno no olviden suscribirse like y compartirlo comentar cualquier cosa cualquier duda sugerencia y bueno ya tenemos nuevas lecciones en el canal y bueno yo soy mateo y nos vemos en un próximo vídeo adiós